Ustedes, queridos aprendices de guitarra, hoy vamos a cantar la canción El Himno del Misionero. Esta seguramente la conocen todos, así que vamos desde el tiro a las notas. Parte con un Sol, luego sigue con un Re, un Mi menor y Do. Después se van repitiendo las notas en distintos órdenes. Así que dice así. Fíjense en el rasgueo. Se marca siempre el cambio. Marco, Marco, Marco. Ahí está la clave de la canción. Dice así. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgasteños en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Lévame donde la gente necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo, tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Lévame donde la gente necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Y así, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando, tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra, que tengas sed de Dios. Lévame donde la gente necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Bueno, queridos, algunas pequeñas indicaciones. Si se fijaron, el final, cuando repetimos el simplemente, en vez de partir en sol, como dice el cancionero, se parte en do. Entonces terminamos. Si de ti, luego simplemente en do. Por no saber de ti. Un pequeño caché para el final. Y lo otro, si se dieron cuenta mirando el video, en los Re, uno puede hacer un juego con el Re7. Si miran acá, este es el Re, y podemos hacer un juego con el dedo pequeño. Entonces, cuando tocamos, al final de las estrofas, siempre se puede hacer una nota o dos notas con el Re7. Entonces, suena así. Y eso a veces a las canciones le agrega un poco más de vida, para que no dejen de jugar con esas notas. Muy bien, agradecemos en esta oportunidad a Verena, que hizo la segunda voz, y por supuesto a nuestra amiga Francis, que es la filmadora. Muchas gracias a todos, y sigan practicando 15 minutos por lo menos todos los días. Chao, chao.